México, de norte a sur y de este a oeste se están preparando para cantar mañanitas y en esta noche, aquí en el monumento de la madre, nosotros las madres estamos clamando y gimiendo por la ausencia de ese hijo, porque nos quedó mucho amor en el corazón y no podemos dárselo a nadie más porque era de ellos y de ellas, porque hay un hueco, porque el alma duele, porque nos pesa en las espaldas y en el corazón la ausencia de nuestros hijos, porque no hay nada ni nadie que nos calme ese dolor de ausencia, es por eso que decidimos dejar nuestros hogares y estar convocadas esta noche aquí, para recordarlos y recordarlas, para recordar el día que llegaron a nuestros brazos, cuando los tuvimos por primera vez y vimos sus sonrisas, cuando los tomaron con sus manitas nuestras manos, cuando los amamantamos y los abrazamos y los tuvimos en nuestro regazo. Hoy, madres de México, yo les pido que desde nuestro corazón le demos un aplauso a nuestros hijos y nuestras hijas, los que están ausentes, porque aquí están sus madres, gritándoles que los amamos, que las amamos y que cueste lo que cueste, lucharemos hasta el final, que no luchamos por otra cosa más que por un día, volverlas y volverlos a ver. Gracias en nombre de nuestras hijas, de nuestros hijos y gracias porque realmente no estamos solas y lucharemos hasta el final, hasta que la vida se nos acabe, lucharemos por ellos y por ellas. Gracias, gracias México, gracias. ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llamaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llamaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! Antonio Resandis. ¡Presente! Elasdo Sánchez Sánchez. ¡Presente! César García Jiménez. ¡Presente! Gerardo García Jiménez. ¡Presente! Luis David Mesa Chávez. ¡Presente! Juanador López Robledo. ¡Presente! Adán Rubio Cobarribias. ¡Presente! Roberto Chávez Álvarez. ¡Presente! Héctor Javier Rojas Guzmán. ¡Presente! Julián Prieto González. ¡Presente! Rodolfo Pérez Guerrero. ¡Presente! Adrián Eno García Salazar. ¡Presente! Juan Mario Pérez Rodríguez. ¡Presente! Héctor Julián Méndez Huerta. ¡Presente! José Leonardo García Franklin. ¡Presente! Ramón Gerardo Abame Acosta. ¡Presente! Arturo Navarro Hernández. ¡Presente! Filiberto Guzmán Morales. ¡Presente! Juan Luis Lagunilla García. ¡Presente! Juan Hernández Manzanares. ¡Presente! Santana Cruz Reyes. ¡Presente! Annalie García Pérez. ¡Presente! Víctor Manuel Padilla Pérez. ¡Presente! Martín Pogba Garduño. ¡Presente! Rubén Santana Luna. ¡Presente! Octavio Santana Luna. ¡Presente! José Santana Luna. ¡Presente! Alejandro Morales Pérez. ¡Presente! Carlos René Román Salazar. ¡Presente! Alejandro Alonso Moreno Vaca. ¡Presente! Víctor Romero Perea. ¡Presente! Ricardo Peña Mejía. ¡Presente! Eduardo Toyota Espinosa. ¡Presente! Roberto Gutiérrez Medina. ¡Presente! Constantino García Jiménez. ¡Presente! José Hugo Camacho Fierro. ¡Presente! Julio César Ochoa Romo. ¡Presente! Carlos Peña Mejía. ¡Presente! Marcelino Moreno Leal. ¡Presente! Alán Hernández González. ¡Presente! Horacio Riveros Aguirre. ¡Presente! Horacio Riveros Acosta. ¡Presente! Oscar Riveros Acosta. ¡Presente! Andrés Pérez Lugo. ¡Presente! José Fát Carmelita Rodríguez Narváez. ¡Presente! Carlos Alberto Salinas Corta. ¡Presente! Jaime César Álvarez García. ¡Presente! Felipe de Jesús Elías Venezuela. ¡Presente! Alfonso Mendoza Orozco. ¡Presente! Adrián Iván Martínez Medares. ¡Presente! Jorge Lauro Nava Lincoln. ¡Presente! Marco Antonio de la Garza Pérez. ¡Presente! ¡Presente! ¡Gracias!